Testigo de la misericordia Testigo del amor de Dios Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de este Evangelio Cotidiano. Hoy viernes, Jesús en el Evangelio nos invita a adentrarnos cada vez más en su misterio. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decir, que no podemos hacer nada sin Él. Porque Él es la verdad a la cual nosotros tenemos que adherirnos, la verdad que tenemos que buscar, la verdad que tenemos que profundizar. La verdad que tiene que estar siempre como norte, porque hacia allá nos dirigimos. ¿Y hacia dónde vamos? ¿Por dónde vamos? Por Él. Por Él que es el camino. Entonces, nosotros vamos hacia Él, por Él y en Él. Como la doxología final, ese momentito después de la consagración, después de toda la plegaria eucarística que dice, por Cristo con Él y en Él. Por Cristo con Él y en Él. Por Cristo, la verdad. Por Cristo, la verdad. En Cristo, el camino. Y en Él, porque es la vida. Y su vida tiene que transformarse en mi vida. Es decir, mi vida, transformarse en la vida de Jesucristo. Todo, todo lo que hacemos tiene que ser en perspectiva hacia la verdad, moviéndonos como si fuéramos nosotros Cristo, moviéndonos en Jesús, como Jesús quiere que nosotros actuemos para que se transforme su vida en nuestra vida. Por eso, mis hermanos, que este sea como nuestro plan de ruta a la hora de levantarnos cada mañana y decir, bueno, quiero vivir como Cristo, ser otro Cristo en mi vida, en la vida de mis hermanos, en el trabajo, en cualquier situación en la que me encuentre. Ser otro Cristo para llegar cada vez más a la verdad, para profundizar más la verdad, para transmitir la verdad a mis hermanos, para que pueda ser otro Cristo y Cristo mismo el que le lleve la verdad a tantos hombres y mujeres que quieren acercarse a nuestro Señor Jesucristo. Por eso, ánimo a seguir adelante cada mañana, decirle, Señor Jesucristo, yo quiero llegar a la verdad, caminar contigo y que podamos juntos vivir como realmente Él quiere que vivamos. Que Dios te bendiga y Nuestra Señora de la Merced te acompañe siempre. Nuestra Señora de la Merced te acompañe siempre.